En una caula de oro, pendiente de un balcón, se hallaba una calandria cantando su dolor. Hasta que un gorrioncillo a su jaula llevó, si usted puede sacarme con usted yo me voy. El pobre gorrioncillo de ella se enamoró, el pobre como pudo los alandres rompió, y la ingrata calandria después que la sacó, tan luego se vio libre. Voló, voló y voló. El pobre gorrioncillo todavía la siguió, pa' ver si le cumplía lo que le prometió. La malvada calandria esto le contestó, ya usted ni lo conozco ni presa he sido yo. El pobre gorrioncillo de ahí se regresó, para bueno un manzano lloró, lloró y lloró. Pero en esa caula pendiente del balcón, se encuentra el pobre gorrioncillo cantando su dolor. En una caula de oro pendiente de un balcón, se hallaba una calandria cantando su dolor. Hasta que un gorrioncillo a su caula llegó, si usted puede sacarme con usted yo me voy. El pobre gorrioncillo de ella se enamoró, el pobre como pudo los alandres rompió, y la ingrata calandria después que la sacó, tan luego se vio libre. Voló, voló y voló. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor!